Y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana negaron que haya una parálisis de los organismos de esa fuerza política y aseguran las estructuras alta, media y de bases se mantienen trabajando. Rubén Maldonado y Freddy Pérez externaron que el Comité Político se estará reuniendo en los próximos días para tratar varios temas. Hay algunos temas que tienen que definir, los definirán en los días por venir. Pero usted puede estar seguro que la cúpula polideísta mantiene comunicación, está atento de todos los acontecimientos de la nación y ya han fijado posición respecto a los tópicos más importantes que se han dado en la República Dominicana en los últimos tiempos. De manera que el partido sigue su ritmo normal, sigue sus actuaciones lógicas, naturales. Están conscientes del proceso que está pasando en este momento el país y el mundo. O sea, el mundo ha cambiado y como ha cambiado, pues todo ha cambiado. Indiscutiblemente que ellos lo tienen claro, que se van a reunir cuando más convenga. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tiene más de dos meses que no se reúne ante las expectativas de cambios de los presidentes de las cámaras legislativas.